Yo soy abuelo loco Con lingo más fino No crees yo enzado en tu mente Amigo te hago Oír lo que traigo para gente Escriben en tu mente Los tres delincuentes Cuidado Ah porque soy muy perigoso Yo traigo lingo gringo para un rangoso Súbele canal mi canción delincuente Súbele canal como si fuera gente Sal de mi camino Porque yo quiero loco Y no va a tocarse Mi sonido funky Es una gran altura Tres delincuentes Gente a la locura Tres delincuentes Tres delincuentes Tres delincuentes Tres delincuentes Tres delincuentes